Bien chicos, bienvenidos a una nueva oportunidad en su proceso de formación, bienvenidos a la hora de evaluación y control de procesos empresariales. Retomando el tema anterior, habíamos estado hablando acerca de todos los tipos de control, habíamos quedado en áreas de producción, habíamos hablado de control de producción, control de calidad, control de costos, control de tiempo de producción, control de inventarios, etcétera, etcétera. Bien, continuemos. En el área comercial es esa área que se encarga de vender y ofrecer los productos, bienes o servicios de la entidad. Aquí nosotros ofrecemos, es nuestro deber, fortalecer el área de control de ventas, control de producción y control de costos, ¿sí? Bien, al área financiera, es el área de la empresa que se encarga de los recursos financieros como capital, facturación, pago, flujos de caja, entre otros. ¿Qué establecemos aquí? Un control de presupuestos y nuevamente un control de costos. ¿Por qué control de presupuesto? Porque yo debo claramente evaluar y controlar periódicamente, tratar de hacerlo permanentemente un control al presupuesto mensual que estoy teniendo en la empresa, ya sea de insumos de materiales, de costos de personal, el flujo de caja, activos, pasivos, entre otros. Y claramente el control de costos que ya lo habíamos explicado en la otra oportunidad. Bien, al área de recursos humanos es el área que claramente se encarga de administrar el personal y hacer las requisiciones de personal. Bien, ¿qué establecemos aquí? ¿Qué tipos de control en esta área? Control de la puntualidad, asistencias, tardanzas, faltas, control de salarios, control de vacaciones, ¿sí? Claramente este aspecto es muy importante porque es nuestro cliente interno y son nuestros empleados y colabores quienes colaboran en todo el proceso de la empresa. Entonces es claro establecer un control a esos salarios, a la hora de llegada, incapacidades, etcétera, etcétera, tardanzas, vacaciones, en fin. Evaluación empresarial. La evaluación empresarial es una herramienta que nos permite determinar el grado de madurez o evolución del proyecto empresarial. Empresa o negocio, cada respuesta tiene una valoración que da un puntaje, el cual permite identificar fortalezas y necesidades de su empresa o de ese proyecto empresarial inicial para finalmente cumplir los objetivos propuestos. ¿Cómo lo hacemos y de qué manera? ¿Qué velamos? ¿Por qué desempeño? Primeramente el nivel de rendimiento laboral, ¿sí? Hacer una evaluación, una retroalimentación a todo el proceso de rendimiento laboral. Segundo, la aportación del personal al trabajo asignado y productividad individual. Yo tengo que evaluar claramente el desempeño individual de cada colaborador en su área de trabajo para así encontrar esas fortalezas y debilidades para claramente potencializar si es el caso. Tercero, observación precisa de las normas laborales vigentes. Otra, dedicación, empeño, laboriosidad y demás. Atributos de un trabajo individual dedicado y escrupuloso de conformidad con los estándares y cometidos definidos para la empresa o, supuesto, cualquiera que sea claramente el caso. Seguimos hablando de la evaluación del desempeño, que claramente constituye uno de los subsistemas de la gestión de recursos humanos, siendo un proceso de vital importancia para la organización. A través de este se determinan las deficiencias que limitan los resultados individuales, que tributan el logro de los objetivos generales de la organización y de igual forma el logro de la meta. Como lo mencionaba anteriormente, velar por todo el desempeño de cada individuo en su área de trabajo, que cada uno esté hacia el mismo objetivo que tenemos en común. Que todos estén trabajando conjuntamente como un equipo de trabajo enfocados hacia lograr el objetivo institucional de la organización o entidad. Bien, de esta se tiene información que resulta muy útil para desarrollar y tener en cuenta varios aspectos, como mediante criterios que realiza la evaluación, cuáles son esos criterios que yo establezco o estándares para realizar esa evaluación y quiénes son los encargados de realizar esta evaluación. ¿Qué métodos utilizar para realizar la evaluación y que claramente cumpla finalmente con el objetivo propuesto de hacerla? Y por último, ¿qué hacer con los resultados obtenidos en la evaluación? ¿Qué hace usted con esos resultados obtenidos? Primeramente, una evaluación y enfocarse en que se esté cumpliendo todos los parámetros establecidos en la organización y que cada empleado esté proyectado y enfocado hacia cumplir ese objetivo institucional que tiene la organización y no persiguiendo un objetivo individual. Bien, ¿mediante qué criterios se realiza esta evaluación? En el momento de la evaluación se materializa la integración de los resultados, ¿sí? La conducta y las competencias que poseen o no el trabajador, como indicadores, criterios, competencia, es decir, todo ese campo en el que yo encuentro esos criterios y competencias y habilidades que tiene cada uno de nuestros colaboradores. Además, establecer categorías de evaluación para los indicadores de manera tal que describan un comportamiento y muestran diferencias entre el comportamiento de cada trabajador dependiendo cual sea su área o competencia. Bien, y por último, ¿quiénes son los encargados de realizar la evaluación? Los jefes directrices de los trabajadores, sí. Cada jefe de área normalmente es quien se encarga de hacer esta respectiva retroalimentación y evaluación para controlar todos los procesos productivos que se ven dentro de la organización. Bien, chicos, hasta aquí por el día de hoy los invito claramente, igual que en todos los videos, que nos vemos a que estén muy atentos al contenido que se cargue en la plataforma y que puedan continuar claramente con todo el proceso y enfocarse en todos los tipos de proceso de control que realizan las organizaciones para establecer estándares, estándares medidos que les sirvan claramente a futuro y en presente y así potencializar, mejorar y claramente evaluar todos sus procesos. Nos vemos en una próxima oportunidad.